Mi nombre es Ignacio Gilard, soy ingeniero informático, estudié un híbrido de carrera entre informática y gestión de empresas y actualmente soy el CEO y cofundador de una compañía que se llama White Bear Solutions y que lleva más de 15 años en el mercado ofreciendo soluciones tecnológicas. En White Bear hace 15 años tuvimos una pequeña visión. La gente que fundamos la compañía estábamos acostumbrados a trabajar con productos tecnológicos en ciertos nichos que eran productos muy caros. Entonces cogimos un área de desarrollo en torno al mundo de la seguridad, muy focalizado a lo que llamamos gestión de identidad y gestión de acceso, que ahora está en su segunda juventud, que básicamente es gestionar el ciclo de vida de una identidad dentro de una organización o incluso dentro de una plataforma. Y por otro lado, construimos toda una solución en torno al mundo del almacenamiento y el backup. The Power MBA lo que me aporta es una visión bastante diferente a cómo venía haciendo algunas de las cosas que se hacen muchas veces por intuición, pero no basado en una serie de reglas o buenas prácticas que han empleado otros. Y lo que me está haciendo es abrir un poco la mente, a separar un poco lo importante de lo que uno realmente cree que lo es. Con lo cual, aplicando las técnicas que estoy conociendo, aplicando casos de uso muy similares a nuestro sector, al final, sobre todo, buscar la escalabilidad. Tenemos un producto muy estandarizado, tenemos clientes muy importantes y ahora estamos en un proceso de buscar esa expansión y esa escalabilidad. Y la verdad que estoy descubriendo todo un mundo de cómo hacerlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!